Desde accesorios hasta alimentos, incluso cuencos tibetanos, los emprendedores y emprendedoras hoy abarcan todo. Pero la pandemia le ha hecho un flaco favor al sector que pasa por un difícil momento económico. Ante eso, el gobierno anunció un bono de un millón de pesos para todas las pymes. Mira, es un respiro, porque los arriendos no se detienen, las cotizaciones de los empleados no se detienen, el insumo del gasto común, eso no se detiene. Entonces eso nos va a permitir saldar todas esas deudas que veníamos arrastrando y poder reinvertir en materiales que nos permitan hacer mayores unidades y vender un poco más. Liz comenzó su emprendimiento en diciembre de 2019. Vende esculturas y bandejas de hormigón en Avenida Italia, pero por la falta de ingresos su negocio está estancado al igual que otros del sector. En el caso que la pyme sea de una mujer, el bono será de un millón doscientos mil pesos. Las pymes hemos sido muy, muy dejadas de lado, así que se agradece. No sé si es lo suficiente que uno quisiera para los año y medio, dos años que vamos a llevar de crisis, pero sí, todo se agradece. Me parece bien, pero me parece que es un poco tarde, porque igual muchos de nosotros emprendedores tuvimos que acceder a nuestros ahorros que teníamos guardados para otras cosas. En Mercado Condel hay cerca de 30 pequeñas y medianas empresas, de ellas todas, esperan acceder al bono fijo, al que además se sumará una devolución de tres meses de IVA del año 2019 con un máximo de dos millones de pesos. Y en el caso de tener trabajadores suspendidos por la Ley de Protección al Empleo, habrá otro bono que pagará el monto de las cotizaciones previsionales de los empleados por cuatro meses. Entonces para que sea bien amplio, eso va a llegar a cerca de 350 mil empresas más o menos. Y estos son personas jurídicas y empresas creadas, son las dos. Los requisitos serán tener al menos un trabajador contratado el año 2020 o haber declarado al menos dos meses de ingresos por ventas este año. Los beneficios llegarán a empresas que tengan ventas de hasta 740 millones de pesos al año. En pandemia hemos estado, el año pasado no tuvimos feria, yo trabajé, trabajé, trabajé en mi casa para ahora, para haber salido adelante. Es como FOME que pidan tantos requisitos como para poder acceder a los bonos, porque me imagino que habemos varios en mi caso que no podemos acceder a los bonos por lo mismo. Emprendedores y emprendedoras expectantes a la ayuda estatal que avanza por mientras en el Congreso. Hoy día se ha podido, de hecho, votar en general y en particular y ha podido, por lo tanto, pasar a sala. Es una muy buena noticia porque nos va a permitir poder despachar esto al Senado durante la próxima semana. Este jueves se agregó al proyecto la posibilidad de que las empresas que tengan deudas tributarias se les dé facilidades para ponerse al día. Gracias.